Hola chicos, pues bueno, hace mucho que no subía un vídeo de Minecraft y bueno, me he decidido, me he decidido y vosotros no sé si sabéis algunos, pero yo solo quiero tener un mundo de Minecraft porque yo siempre he pensado oye, porque tener varios, si puedes tener uno y en uno todo, puedes tener ciudades, aldeas, estructuras, campos de batalla, parkours a ver, y a día de hoy lo sigo pensando, pero me voy a hacer unos cuantos mundos, igual no exagero, 20 mundos en cada versión y con mods bueno, esto no tiene mods, pero es la versión más antigua de Minecraft, vale, le he llamado así, no por nada y bueno, pues así por si se me buguea o se me borra un mundo por algo, tengo otro y así, pues bueno, no sé, es como, no lo sé, es como tener, en vez de un animal que se te puede morir, pues tienes varios ¿no? si solo tienes un ave, un pollo, una gallina, pues ten dos o más, como quince como yo tengo y dos ocas y palomas, para que si se te mueve de uno, tengas otro pero bueno, ostras tú, esto es la versión más antigua de Minecraft podrás volar, ¿no? ah, sí, sí, sí oh, qué guay, guay, claro, aquí no puedes ni correr, voy a quitarme esto ahora, creo, espero que esté yendo bien y termina como con cosas ya añadidas aquí es donde te aparece el típico Herobrine, ¿no? ¿qué es que raro se oye? y ahora en serio es un alimento ¿what? no te selecciona lo de la tierra y si yo me equivoco en esta versión, cuando te callas decías lo quitaron, no sé, por cosas raras o porque traumaba a los niños no jodas que ha aparecido una isla joder, aquí no puedes correr nada no sé que te pongas un mod o algo o sea, es tío, que ha aparecido una isla que falta de respeto pues es que encima no puedo correr nada chicos, a la tarde de Dios si eso aburre hasta que encuentro una parcela para hacerme en mi casa y me la voy a hacer de madera, ¿qué os parece? porque yo he dicho yo he pensado también oye, ¿por qué me la hago de madera? si se puede quemar me la ponen venida a quemar o algo pero justo en el sal, claro en la versión más antigua puede que no te pase todo y lo que voy a hacer chicos es crearme otro mundo porque esto no me gusta este mundo o sea, me gusta, ¿vale? puedo vivir pero es una isla y no me mola y si quiero hacer series a futuro con colegas y eso eh, ¿cómo era? antiguo imagínate, ahora yo solo estoy aquí cuando es en creativo como modo rata, ¿vale? joder, hardcore en la versión más antigua bueno en modo rata pero imagínate que yo quiero quedar con algún colega o hacer esto imagínate una serie mundial como Rubius en algún futuro y es una isla ah, y ahora me va a tocar una isla de nieve que chicos a mí me pasó la play 3 yo la sigo teniendo y la 5 no se ha conseguido hacer una serie bueno, o un o un poblado en una isla de de nieve porque no puedes hacer casi nada a ver ya va por el tercero a ver si no me sale bien un mundo aquí aquí no creo que haya bugs, ¿no? y me pondré eso en español o sea, también ¿what? eh, me muevo solo eh ah, vale era antes, vale os juro por mi madre no sé por pero estaba o sea no le estaba dando la W y estaba moviéndose y esto me recuerda joder tío es que ahora me sale todo bosque esto va raro me da un poco de miedo esto me recuerda a los gráficos de la play 3 de Minecraft pero creo que la play 3 se veía más nuevo pero bueno a ver si ahora me sale un mundo en condiciones una campa un senderito bueno a ver qué tal esto aquí es donde te apareció el típico hero joder creo que es una isla no ah, no, no, no no es una isla bueno, a ver si yo solo me quiero hacer una casita también me querría haber puesto un mod de chocobos para tener ahí mi chocobito pero claro igual en algún futuro cuando tengo 26 años no juego a Minecraft durante uno o dos años porque tengo que hacer cosas y claro pues igual no no sé no entiendo o sea que voy a hacerlo normal 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 así que chicos voy a hacerle mi casita estoy aquí ¿vale? y vamos a hacer mi casita wow en esta pero ¿qué pasa? ah, vale creo que es esto con esta versión tengo miedo por si me aparece el hero en este y siempre las estructuras me salen un poco mal tío joder es que soy de lo que no veo ah chicos si os fijáis en esta versión como no está tan actualizada ni tan ¿cómo se dice? tan no sé tan jugada ni tan una versión que se haya esforzado la gente crearla y bueno esto es un vídeo ¿vale? creándome una creándome un mundo en la versión más antigua de minecraft y que pena porque aquí no tengo mi skin bueno yo tengo dos skins una verde que no me pega nada me la descargue y bueno y tengo otra yo creo que así se construye más rápido y si chicos lo siento por el mon super lo siento porque estén creativos pero bueno si en algún futuro me arrepiento ya me pondré super ven en este mundo y ahora aquí me haré mi casita eh no 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 ojo que puede ser un porche voy a hacer un porche literal en la versión más antigua no sé se me dio moderna ex ojo que yo cuando quiero soy uno haciendo casas que no digo que sea malo pero bueno ahí voy a tener mi lobo mi propia parte pero bueno voy a ver bueno es que eh como se dice me da más miedo estar en esta versión que tengo encima el sonido activado que en una versión más la más nueva de minecraft con los mods más de miedo o sea con los mods más terroríficos de minecraft os lo juro me da más miedo esto que porque mira ya esta luz me da miedo tú tú se hace de noche aquí es porque funcionen los comandos no funcionan estoy jodido no y no puedo eh eh buscar por búsqueda por escribir por escribir cama 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 no hay cama ¿no? ¿le vas a joder que no hay cama? encima se va a hacer de noche no 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 a ver cama que no hay cama chicos que no hay cama la roja de toda la vida ¿dónde está? aquí maripositas joder encima está en inglés da un miedo esto me voy a poner en español en cuando pueda o sea igual cuando acabe el vídeo o yo que sé y voy a hacer una cosa mierda joder ahora no tengo lo de lo de la madera tengo disco reactivo por si se conecta bien a ver joder tío pero ¿por qué no tengo madera si de repente cuando me ha desaparecido a ver madera marquel marpro yo sé marpro como me queréis llamar de mi nombre madera aquí igual esta es que yo tampoco me esfuerzo mucho al mirar pero bueno imaginaos que sea el caso que la versión más antigua de minecraft hay como un hacker o un mod yo ya tengo mi casa creada y me da igual es que solo esas ovejas me dan un miedo por si se les ponen los ojos en blanco no debería pasar porque si no ya esta serie estaría como denunciada en plan la versión de minecraft esta es la más popular de todas creo creo que voy a necesitar vaya aquí a ver que tal queda esto queda bien queda bien vale queda super guay obviamente no lo voy a hacer de cristal igual me hago un futuro otra casa pero y esto lo quiero dejar bonito joder tío se hace de noche me da miedo bueno igual no se hace de noche chicos imaginaos si yo tengo que tapar esto si o si pero aquí hay un espacio libre si dejo estos bloques y algo así da como más lag o no o al ser típicos de minecraft no tú no jodas tengo una cueva aquí uff bueno espero que cuando juegue será con colegas y todo eso mira que animación tiene la cama esto esto de la terraza no parece una terraza bueno o sea esta casa vale me la podría haber hecho en el 2020 en el 2019 en 2015 bueno ahí no sabía ni hablar pero tengo 15 años pero me la podría haber hecho en el 2017 o en el 2022 bueno igual ya es un poco tarde pero me lo estoy haciendo en el 2024 tío vale como así sabéis que es lo peor que si no me pongo mods creo cuando esté un lag de minecraft me va a aparecer este mundo y voy a poder jugar y va a estar ya como un poco raro pero bueno voy a poner un suelo jodios que son pasos quiero pensar que son ovejas por si fuera como dos veces en esta versión pero no he hecho nada y no me ha dado miedo igual es porque era más canijo y no me ha dado cuenta de cosas pero es que ahora me ha dado cuenta solo para hacer una mini casa super moderna y no le falté total literal me voy a hacer esta casa vale mini moderna bueno mini no igual medianita moderna y no voy a entrar aquí en años bueno en meses espero y luego ya haré mundos nuevos para tener por si acaso o haré mundos nuevos o yo reviviré mundos viejos los revivo o no se como sería eso maripotaxio se cae un escala abajo bueno voy a hacerme una miniatura xd xd con la casa ya se van a hacerme la miniatura ua 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 pero así tengo que mirar para arriba pero en plan que haya cosas pues es que veo mejor si me perturban eh no se hace veo seguro mejor que os iba a decir chicos ah que yo a veces he visto casos de hero brain pero solían ser como otros pero otras en la versión esta de punto 10 o algo así que aparecía hero brain y a ver igual aparecía de algún hacker o algo pero si apareció de verdad los caradores de moyang han tenido que hacer algo para quitarlo ¿me entendéis? no se como titular este video me hago una casa de prueba bueno no me hago una casa así en el mundo en la versión más antigua de minecraft o igual un título más llamativo que será eh eh jugué la versión más antigua de minecraft es que literal me he ido a tela uncher o a la uncher no me acuerdo creo que es tela uncher me he bajado las hasta abajo en todas las versiones y he jugado y es esta a ver si le puedo tú ves que miedo cabrón que miedo encima que ruidos tú 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 encima me da un miedo ritual hostia que mal rollo que es esto para vez cajero no me voy a conectar en años por solo eso lo que ha pasado aquí me voy a poner mi cama y yo no quiero problemas os lo juro ay no suena como si fuese madera suena como si fuese piedra bueno así queda un poco guay ¿dónde está esto las librerías bueno necesitaré horno pero yo es que mi intención es tener aquí un gatito no creo que los gatitos no sé si se podían pero un perrito al menos un lobito tú que envidio dais no es que no se pueden hacer escaleras no no se pueden daría buen pero bueno ostras la casa ni queriendo me ha quedado sin meter no voy a salir de aquí que tengo miedo quiero estar volando a ver tío madera que es que yo creo que en menos de 14 minutos ya se hace de noche tío me va a dar un cague quiero acabar ya esto y me voy a mi a otra versión a revivir mundos viejos que ya es solo lo que ha pasado que ya un cague soy wilbu aunque sea escaleras tío o aquí en esta versión tampoco hay escaleras sí 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 hay venga tengo que correr tengo que correr aunque igual tengo una idea mejor joder no se va a funcionar bueno esto lo quitamos eh vale aquí puedo hacer encima no pero es que otra terraza aquí encima va a quedar vale y menos mal que a ver no sé si estoy grabando yo doy por hecho que sí pero menos mal que estoy grabando porque si no no me creería eso lo del ruido y todo a ver que los ruidos también pasan en las nuevas pero en versiones nuevas suena como con no sé pero como con más autotune como que ya te lo esperas lo han puesto y oscundiendo aquí también pero al final es día de acá os imagínense jugar aquí a la mañana pues si de acá decimos que se juega mal como que se construye mal mal venga yo creo que esto y voy a hacer ventanas que no quiero que se genera aquí la de cristo bueno que no sé si se generará así queda mucho mejor ostras tú esto está guapísimo guau que podía hacer en plan una cruz pero no 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 es un poco más hostia tú puta que he oído una voz hola xd y yo juan yo soy plex hago eso para una cosa tú que he oído una voz venga tío que me quiero quedarte a la casa y irme a otro puto mundo tío hacer así guau que ahora esto voy a hacer así ponerlo en español y salirme de esta versión para siempre es que no sé pero imagínate yo me hago una versión con mods y una versión con mods y le pongo mods de lo más terror del mundo me va a dar más miedo esto que los zombies de algún mod venga que me quiero quedar mi lomito y luego lo voy a poner aquí arriba tío se hace ya de noche a ver lobo 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 creo que aquí no había huevos de animales creo que los tenías que conseguir si está el hueso pero aquí tiene que haber lobos esto es como una montaña aquí esto es como mi alma de jungla aquí tiene que haber uff que mal se ve este minecraft es que no quiero perder mi casa nada pues si no hay lobos me aguanto hay pollos pero no hay lobos creo que en esta versión encontrar un lobos era muy no sé si complicado o si lo he encontrado hasta le grabas aunque parece que no alain tiene una serie de los huesos que a ver es que no he mirado bien igual hay huevos es que no he mirado bien bueno pero lo único que puede tener es una mascota que se llame polli o pollo o el pescadito antiguo no 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 hay huevos de lobo aquí ya os lo digo bueno pues tendré algunas mascotas que se llamen pollos vale bueno por lo menos tengo unas mascotillas ostras que susto tu que susto todo ah iba a decir yo tu que oigo cosas vale lo dejo así pero para así en plan bueno buf esto queda tétrico ahora eh me voy a quedar aquí yo lo justo y a tomar por joder que pasa ves que en esta versión se maneja todo mal cuyo que los pollos se me salgan eh que son muy listos buah esta casa me queda de brothers esto es guapo así como que para títulos bueno joder como se sale de esta caca hoy ahora no tengo otra vez esto lo siento que es un vídeo largo si llegáis hasta aquí sois unos putotados la casa ya está acabada que ganaste como de poner esto en español y irme al carajo de esta versión ay cofre no he puesto cofre tío me duele ahora entrar a la casa tú qué susto ah es discord es discord tú y es que ya me asusto por todo y eso es verdad buf dime que hay una puerta o algo eh aquí aquí creo aquí y voy a poner territorio de markel igual bueno quitaré esto y me voy a ver carajo toma bueno un pollo ha salido me da igual guau que no puedo esta puerta hola ahí territorio de joshimar pro hola ahí tengo que volver a colar para poner un cofre que es que una casa sin cofres es una casa pero buf eh cofre 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 co tarataratarata y gamba de get you get you get you hola espero que no sea un bot de estos que nos ponen música que me salta el copyright hola que se joda la policía bueno a ver chicos estamos aquí y tenemos que encontrar la mierda esta que no se joder será oyer o alguien bueno eh es que tenemos que encontrar el cofre que no aquí cofre bueno mierda se hace de noche me da miedo me da miedo como puede ser va a sonar otro sonido raro no bueno se hizo de noche me voy a casar va a sonar otro sonido raro y no me gusta que cojones no me jodas que no puedo dormir así en una cama bro venga a dormir joder joder pues así no puedo dormir la cama bueno ya es de día voy a poner aquí dos cositas y me las piro Gretel venga yo me las piro o sea no quiero saber nada de mi casa ni de esta vez a ver bueno en plan no sé un poco pero y las antorchas por aquí arriba que son muy importantes no en vez de así puedo ponerlas así que se vean en plan mejor yo siempre quería jugar directos o ya sea vídeos con música de mcss no copyright pero bueno y esto si va a quedar mejor así hacedme caso tranquilos ahora lo arreglo no ahora ahí superestrella superestrella es una barrera bueno a ver voy a soltar todo esto no los cuadros que no he puesto cuadros tío esto es la verga venga que es que encima me da algo en esta versión aquí va mira dios me va a chinchar y vamos a poner un cuadro grande alo jeje perdón 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 como claro y aquí que puede ser un cuadro grande oh queda perfecto no mierda bueno que va anochecer bueno muy bien tenemos unos cuadros y me las piro pero vampiro ya bueno aquí hay un pollo pero adiós se va a llamar Maite vale bueno es que aquí se les podía poner etiquetas pero ya me dan miedo estar más en este mundo y me da mucha pereza ponerle Maite prima yo cuando me conecte me dará pena pero bueno bueno mi casa quedaría bien ya mi casa de la versión más antigua de Minecraft ah he hecho captura mira que bien no sé dónde se guardaron todas esas capturas pero bueno bueno la miniatura está bien y bueno chicos me voy ya de esta de esta pesadilla me voy ya por fin yo me voy a aguantar dentro de la casa así en plan así mira me voy ya de esta pesadilla que me jodan a todo esto bueno voy a hacer una cosa y adiós mundo ay que bien que me he ido ya que bien que me he ido ya que alivio os lo juro vale no hay para videos y tips no me jodas que me tengo que meter otra vez al mundo para no no es que no se puede poner en español no me encantaría que es videos y tips bueno ya no sé si lo conseguiremos poner en otro vídeo pero bueno esta es mi casa de mi de mi minecraft ah pues sería esta en el pc que me llamaba bueno